Quiero invitaros a la lectura del pasaje que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 4, y luego en ese mismo capítulo del 24 al 28. Dice así en la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo se marchó de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila Natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había ordenado que todos los judíos saliesen de Roma. Se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Pasamos ahora al versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos Natural de Alejandría, varón, elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a calla, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por medio de la gracia habían creído, porque vigorosamente refutaba en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Estamos en el último estudio, en el último tema de la serie de reflexiones sobre la familia, que hemos estado considerando en los grupos de conexión de la Iglesia a lo largo de estas últimas semanas. El tema de familia toma hoy como centralidad o como definición en qué consiste servir juntos al Señor como familia. Y hemos leído un pasaje en donde hay una familia, por lo menos un matrimonio, que es el matrimonio de Priscila y Aquila, que indudablemente van a darnos una enseñanza fundamental sobre este tema que se está considerando. Hay tres cosas que me gustaría destacar. En primer lugar, trabajo y conocimiento. Está ahí en la primera parte, la iremos repasando de la historia de este matrimonio y del trabajo que hacían. En segundo lugar, está el tema de sacrificio personal como parte integral del trabajo que la familia y el creyente individualmente también tiene que hacer en el servicio del trabajo que tiene que hacer en la iglesia local. Finalmente, está un tema acerca de la comunión. Por tanto, primeramente, el trabajo y el conocimiento. La situación del texto es sumamente interesante. El ministerio de Pablo en Europa, a donde fue enviado por Dios con la visión del varón macedonio, había comenzado y tendríamos que retroceder al capítulo 16 de este libro de Hechos. Cuando él llega ahí a Filipos y constituye, queda constituida una congregación posiblemente pequeña, como todas las congregaciones al principio, de ahí el apóstol pasó a Tesalónica. Y en Tesalónica se estableció una iglesia, Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9. En este lugar de Tesalónica, la iglesia fue creciendo y a esta iglesia el apóstol Pablo dedica dos de las epístolas más interesantes del Nuevo Testamento. Luego, Pablo continuó su andadura de ministerio y llegó a Berea, donde también quedó consolidado otro grupo de creyentes. Capítulo 17, versículos 10 al 15. Y de ahí, Pablo llega a Atenas. En ese mismo capítulo 17, versículos 10 al 34. En Atenas, los filósofos interesados en conocer nuevas cosas, impactados por la predicación de Pablo, lo llevaron al Areópago, donde se reunían los intelectuales y allí el apóstol Pablo pudo predicar un mensaje impactante del Evangelio en un alto grado en un alto grado de erudicción como correspondía a las personas que estaban en el auditorio. No muchos creyeron, solo algunos que se mencionan en ese pasaje del capítulo 17 del libro de Hechos. Finalmente, después de esto, Pablo llega a Corinto. Corinto, una ciudad importante, de las más importantes de aquel tiempo, en donde también se consolida la obra y se levanta una iglesia, el Señor levanta una iglesia y Pablo dedicó tiempo a trabajar en esa iglesia durante distintos periodos y hay dos grandes epístolas del Nuevo Testamento, de las de Pablo, que tienen que ver con la obra en esta congregación y la corrección de asuntos que afectaban la buena marcha de la obra en Corinto. No hay duda que todo este entorno que acabo de mencionaros así rápidamente va a situar nuestra atención y a prepararnos para entender esta relación de Pablo con este matrimonio. Hay un matrimonio, posiblemente Priscila y Aquila, posiblemente eran cristianos que tuvieron que salir de Roma por las persecuciones de los judíos y de los cristianos y como dice aquí el escritor de Lucas, el escritor de Hechos, probablemente ellos tuvieron que salir cuando Claudio, el emperador romano, ordenó que salieran todos los judíos de Roma y entre los que salieron debió haber salido también Priscila y Aquila. Aquila es el marido. Es un hombre natural del Ponto, una localidad o un área más bien que una localidad situada al norte del Asia Menor sobre el Mar Negro. No sabemos cómo fue la conversión de Aquila, pero es probable, muy probable, que siendo un judío en el entorno griego, del mundo griego, hubiera subido a Jerusalén en el tiempo en que se produjo el descenso del Espíritu Santo y hubiera podido, probablemente, escuchar el discurso, el mensaje del Evangelio que Pedro predicó en aquella ocasión y es probable que ese mensaje lo alcanzó a él y fue convertido. No podemos olvidar que entre las personas que se mencionan ahí, que escuchaban el Evangelio o la alabanza a Dios en lengua de su propio país, estaba, se menciona en Hechos capítulo 2, judíos que procedían del Ponto. La esposa de Aquila era Priscila. El nombre de esa mujer es originalmente Prisca, es mayoritariamente como lo usa Pablo. Priscila es el diminuto de ese nombre y Lucas utiliza este, mientras que Pablo utiliza generalmente el otro. Es muy probable que fuese un matrimonio con un nivel cultural bastante alto. Podían leer, podían razonar, podían enseñar. Ahora, Priscila, la mujer, es el elemento principal que se menciona siempre, salvo un par de referencias, delante del nombre del marido. Es muy probable que Priscila fuese el elemento principal en la dirección y orientación de aquel hogar. No tenemos una base bíblica que lo diga, pero la evidencia de la relación y el nombramiento de ella antes del marido da a entender que era una persona de importancia, de conocimiento y de capacidad. Ahora, es un matrimonio y lo importante de esto en la consideración de hoy es que este matrimonio estaban siempre juntos. Aparecen siempre juntos en las citas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Por tanto, no hay duda ninguna que eran una familia. Y la primera condición que se nota en el capítulo, en el pasaje que se ha leído, es que para poder servir a Dios es necesario conocerlo. Conocerlo en varios sentidos. Primeramente, hay que conocerlo experimental, virtualmente, de forma íntima, de forma personal, en comunión, en vinculación con Él. El Señor Jesús habla de que la vida eterna es precisamente esto, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por tanto, la primera observación que tengo que hacer hoy en la reflexión de este tema, de cómo servir al Señor en la familia, la primera condición es que una familia que va a servir a Dios tiene que conocer a Dios. Y en esto descansa la salvación. Por tanto, no hay duda que para poder servir al Señor, tenemos que haberle conocido como Señor y Salvador personal. Una de las cosas interesantes de esta familia es que es una familia laboriosa. Notad el versículo 3 de este capítulo 18 que hemos leído. Eran del mismo oficio y quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El trabajo es parte de la esfera del testimonio cristiano. Pablo enseña a los creyentes la necesidad de buscar trabajo y de trabajar y hace una serie advertencia a algunos que en la iglesia de Tesalónica estaban viviendo una vida un tanto espiritual o espiritualoide, perdonadme esta expresión, en donde trabajaban, no trabajaban, pero comían. Y lo hacían a costa de otros hermanos de la iglesia. Y en la carta primera a los tesaronicenses, en el capítulo 5, en el versículo 14, Pablo exhorta a los creyentes a trabajar y les indica la necesidad de hacerlo. Como estos que había en la iglesia en Corinto vivían desordenadamente no trabajando y vivían a costa de otros hermanos, en la carta segunda de Pablo a los tesaronicenses, en el capítulo 3, versículos 10 al 12, se dice que el que no quiera trabajar que tampoco coma. Nuestra traducción es muy buena, es así lo que dice el texto griego, pero a mí me da la impresión cuando leo el versículo y si alguien no tiene un conocimiento de la escritura y lo lee simplemente en una lectura rápida, dice Pablo el que no quiera trabajar que tampoco coma, parece que hay dos condiciones. Una, si sigues sin trabajar no debes comer, pero lamentablemente, permitidme usar esta palabra, el vago es una persona que siempre quiere comer. De manera que lo que Pablo está diciendo es esto, si algún vago en la iglesia no quiere trabajar, no le deis de comer. Ahora, este trabajar en la iglesia no solamente tiene que ver con el trabajo manual. Aquí se nos dice que Priscila y Aquila tenían un oficio y ellos trabajaban junto con Pablo en la construcción de tiendas. Algunos entienden que más bien que fabricar la tienda también tejían la tela de la tienda. Bueno, fuese lo que fuese, no importa, no podemos especificar, pero trabajaban juntamente con el apóstol en un oficio secular para poder sustentarse, para mantenerse en la fabricación de tiendas. Pero esto en la iglesia comprende a todos. Abro la carta primera a los tesalonicenses. Os invito al capítulo 5. Primera carta a tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima con amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Luego, lo que está diciendo es que las personas a pleno tiempo en la iglesia, los que ministran, los que pastorean la congregación, los que conducen el rebaño, tienen que trabajar. Y se menciona ahí trabajar en la obra, no el trabajo secular. Puede ser que lo necesiten, pero especialmente está hablando Pablo de los que trabajan en la obra. Y menciona dos palabras interesantes. Primero, están trabajando entre vosotros. Es decir, vosotros veis que están trabajando. En segundo lugar, os presiden y os amonestan. Y en tercer lugar, tened mucha estima por causa de su obra. De manera que una de las manifestaciones de liderazgo en la iglesia es el trabajo pastoral. El apóstol Pablo dice que él lo practicaba trabajando de día y de noche, con lágrimas y exhortando a la congregación. No es posible ser ejemplo a la grey y perder el tiempo en cosas que no son trabajo. Estoy hablando de liderazgo espiritual para la congregación. Ahora, el ejemplo de Pablo es muy elocuente en el capítulo. Priscilia, ¿aquí la trabajaban? Sí, mira el versículo 3. Como era del mismo oficio, Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pablo tenía que trabajar manualmente para poder sostenerse. Las iglesias que le habían encomendado no se lee que le hayan enviado ninguna ofrenda. Una iglesia que le enviaba ofrendas cuando podía, era la iglesia en Filipos, pero el apóstol Pablo, para poder sustentarse y no ser carga a la iglesia que estaba fundando, él trabajaba. Permitidme hacer aquí un paréntesis. Porque hay mucha gente que se considera muy espiritual y que dice que los pastores de la iglesia tienen que trabajar para subsistir. Y que pagar un salario al pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia no es bíblico. Y estos que dicen estas cosas, los que no son bíblicos son ellos. Porque el apóstol Pablo habla de que el que trabaja a pleno tiempo en la obra es digno de doble salario. No dice que se le dé, pero dice que es digno. Y una iglesia que no sustenta convenientemente a los que viven trabajando para la iglesia, enseñando y pastoreando, está quebrantando un mandamiento de Dios. Y el apóstol Pablo habla con toda claridad, no tanto de una limosna que se le da de vez en cuando, sino habla de salario. Salario era lo que se le pagaba al obrero. Por tanto, la iglesia tiene que gratificar convenientemente para que puedan vivir aquellos que trabajan a pleno tiempo para servirlos en la obra, especialmente a los que los pastorean. Ahora, este ejemplo de trabajo, a veces nosotros, y es mi opinión personal, estoy cada vez más convencido de esto, que no hay interpretación bíblica posible que haga efecto, que sea efectiva en la vida de un creyente, que no tenga que pasar por el ejemplo de Cristo. Y yo me voy al Nuevo Testamento, y claro, puedo decirle a la congregación, tenéis que trabajar, hay que trabajar, debemos trabajar, está bien. Y lo único que estoy haciendo es poniendo delante de la iglesia una recomendación o un mandamiento, tenemos que trabajar. Pero yo llevo a la iglesia de otra manera a esa experiencia laboral en el ejemplo de Jesús. Y digo, Cristo Jesús, era carpintero, lo conocían porque trabajaba como carpintero, y su padre también era carpintero, y a Cristo le llamaban el hijo del carpintero. Pero cuando habla de la obra espiritual que él había venido a realizar, la vincula también con el trabajo, y dice en Juan 5, 17, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Un matrimonio que tiene que servir, que quiere servir a la iglesia, tiene que ser ejemplo de laboriosidad. Hay algo más. Para servir al Señor, especialmente en el ministerio de Priscila y Aquila, hay que tener conocimientos. Versículos 24 al 28, que leímos antes. Llega a Éfeso, donde está este matrimonio, llega a Éfeso un judío llamado Apolos. Pablo salió de Corinto a Éfeso y fue acompañado por este matrimonio de Priscila y Aquila. Versículo 18. Mas Pablo, habiendo quedado aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y se embarcó hasta Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cengrea porque te habían hecho voto, y llegó a Éfeso y a ellos los dejó allí. De manera que compañeros de Pablo en el ministerio, en este viaje, salieron con Pablo desde Corinto y llegaron a Éfeso. Ahora, estando ahí en Éfeso, la costumbre, tanto de Pablo como de los creyentes que le acompañaban, era asistir al culto de la sinagoga el sábado. Iban a la reunión todos los sábados. Otro enorme ejemplo que demanda atención para los matrimonios de hoy, que muchas veces, por cualquier circunstancia, no asisten a las reuniones congregacionales. Pero ahí llega un hombre que se llama Apolos. Apolo es un nombre que tiene que ver con el mundo romano especialmente y que se lo ponían a los, muchas veces, a judíos que nacían en el entorno romano de aquel tiempo. Es un judío Apolos que nació fuera de Israel y nació en Alejandría, una de las ciudades de mayor nivel cultural del mundo antiguo. Fue educado, sin duda, en la escuela alejandrina, de donde, entre otras cosas, se formó, se tradujo, se le atribuye la versión secto aginta, que es la traducción de los libros hebreos del Antiguo Testamento al griego. Era un hombre elocuente, dice el texto bíblico, y además conocedor de la Escritura. Significa que el hombre, que Apolos, estaba empapado en la lectura de la versión secto aginta de los libros del Antiguo Testamento. Conocedor de la Escritura y además elocuente, quiere decir que era un expositor notable. Muy probablemente, Apolos, por la lectura y por las referencias que tenía, el contacto que tenía, había llegado a la convicción, lo mismo que Nicodemo, que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, y él conocía solamente el bautismo de Juan. No había tenido una relación con el bautismo cristiano o no lo conocía bien. Por tanto, viene a la sinagoga y, conocedor de que Cristo es el Mesías, debatía y predicaba y anunciaba el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en relación con Jesús. Ya esto era un problema para él en el mundo judío, pero él era un varón elocuente. Ahora están sentados ahí, en la congregación el sábado, escuchando la elocuencia de Apolos, Pristila y Aquila. Y se dan cuenta de algo. Mirad el versículo 26. Comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Pristila y Aquila, le tomaron a parte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. De manera que Pristila y Aquila estuvieron escuchando muy atentamente el mensaje de Apolos y se dieron cuenta que Apolos necesitaba una enseñanza que corrigiera algunos conceptos que él tenía y añadiese otros que desconocía. Ahora, me llama mucho la atención esto, la humildad de Apolos. Un varón elocuente, instruido, es llevado a la casa para recibir enseñanza en un aposento sencillo, en una casa sencilla, de artesanos sobre la verdad del Evangelio. Nota lo que hicieron. ¿Qué le enseñaron a Apolos? Ninguna tradición, ninguna norma, ninguna costumbre. Les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Dónde está el camino de Dios? Bueno, el camino de Dios está en la palabra. Quiero deciros, mis queridos hermanos, que no hay mensaje que sirva para formar a una persona que no sea la Biblia. Cuando nosotros no estamos atentos a la Biblia, no estamos formando, estamos deformando a muchas de las personas que están a nuestro alcance o a nuestra alrededor. La lección es muy importante. Si Priscila y Aquila enseñaron a Apolos es porque conocían la Biblia. El matrimonio que va a servir en la Iglesia, la familia que va a servir en la Iglesia, tiene que estar cimentada en la palabra. Un matrimonio conocedor de la Escritura. Habían estado con Pablo. Habían recibido instrucción posiblemente de los líderes de la Iglesia en Roma. Habían escuchado, no tengo la menor duda, al apóstol Pablo hablar de temas espirituales y de interpretaciones bíblicas. Pero, pero, estos hombres conocían este matrimonio, conocían profundamente la palabra de Dios. Si quieres ir al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 a 9, notarás que para el hogar de entonces, el hogar de los judíos, lo mismo que para el hogar de los cristianos hoy, la palabra de Dios es la clave esencial para el funcionamiento correcto del hogar. Pero hay algo muy interesante allí, en Deuteronomio 6, 6, dice que la palabra está sobre tu corazón, es decir, controlando el corazón. Cuando la Biblia controla el corazón, controla la vida, porque todo el funcionamiento de nuestra vida nace, parte, se desarrolla, de los pensamientos que brotan del corazón. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Un matrimonio que quiere servir a Dios, una familia que quiere servir al Señor, tiene que tener un conocimiento claro de la palabra para ser maduros. Los siervos que van a hacer un servicio espiritual no pueden ser inmaturos. Y uno de los problemas de la iglesia en general, hoy, está en el infantilismo espiritual de los creyentes. Muchas iglesias no enseñan Biblia en profundidad. Se limitan a dar discursos que agradan a la congregación, y la congregación sale contenta porque han escuchado un buen discurso, pero no tanto una exposición bíblica. Es necesario que la palabra de Dios se enseñe conveniente a la mente a la iglesia, se exponga en la congregación, porque una iglesia formada por infantiles espirituales, es una iglesia llena de problemas, y arrastrada permanentemente de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. Es una situación tremendamente grave en el mundo de hoy. Hay un problema en la iglesia que a veces es de subjetivismo. Estamos enseñando cosas que a nosotros nos parecen que son las correctas. La iglesia está sujeta muchas veces a sermones relativistas que dicen, bueno, eso no tiene mucha importancia hoy, eso formaba parte de la conducta y del contexto social de entonces. Hay mensajes de formas, tienes que hacer esto así, a cantar de esta manera, a vestir de esta forma, etcétera, etcétera. Pero no se está predicando profundamente la palabra de Dios para que los hogares cristianos conozcan la Biblia. Y hay una situación muy grave en la iglesia en general. Hay mensajes legalistas que producen cargas tan pesadas que nadie puede moverlas, pero también hay mensajes humanistas que dicen a los creyentes, tú tienes problemas, pero tú tienes poder para superar a los creyentes. Entonces hay mensajes huecos, muchas ilustraciones, mucho discurso, mucha presentación, pero poca Biblia. Nadie puede enseñar a otro si no está preparado. Por tanto, la iglesia necesita matrimonios con interés por la palabra, que como familia estudien la Biblia juntos para que puedan enseñar a otros. La palabra es la razón fundamental de la meditación del creyente. Leo el Salmo 1 y versículo 2. En la ley de Jehová está su delicia. Y porque está la delicia en la ley, porque la ama entrañablemente, en su ley medita de día y de noche. La orientación de la vida, de la vida luminosa de los creyentes y de las familias, descansa en la Biblia. Voy al Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para la juventud, ¿cuál es la dinámica de vida de la juventud? Dice el Salmo 119, que es precisamente en la Biblia, en la palabra de Dios, que se encuentra la lámpara, el camino para los jóvenes. Hermanos queridos míos, menos consejos personales, y más Biblia, es lo que la iglesia necesita. ¿Cómo puedo ser santo? ¿Qué conduce mi ética para vivir conforme a la voluntad de Dios? Salmo 119, 11. En tus pensamientos o en tus mandamientos medito para no pecar contra ti. Tengo que dejar este punto. Me he extendido un poco en él, pero quiero llamar la atención a las familias cristianas, a los matrimonios cristianos. Queridos hermanos míos, volved a la Biblia. Dad tiempo a la Biblia. Dedicad tiempo a la Biblia. No hay duda ninguna que junto con la Biblia tiene que estar la oración y tiene que estar la convivencia hermanable y tiene que estar la manifestación del Espíritu, pero no va a haber ningún avivamiento en el hogar cristiano que nazca por subjetivismo. Solo hay avivamiento cuando el Espíritu Santo de Dios aplica la Biblia a la vida de los miembros del hogar. En segundo lugar, está el sacrificio personal. Servir a Dios no está exento de dificultades. Servir a Dios implica un sacrificio. El ejemplo de Pristila y de Aquila es muy interesante. Llamo vuestra atención a otro texto donde se menciona Romanos capítulo 16 versículos 3 y 4 Dice en la despedida el apóstol Pablo Saludad a Pristila y a Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí a los cuales no sólo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles. Notad esto. Pristila y Aquila eran colaboradores. Probablemente quedaron ocupándose del liderazgo de la iglesia en Éfeso durante la ausencia de Pablo pero habían servido habían trabajado conjuntamente con Pablo y Pablo dice estos son mis colaboradores. Segunda cosa expusieron sus vidas no sabemos cómo o en qué manera o de qué forma o cuándo la iglesia primitiva lo sabía pero fue un compromiso tan firme con la obra que estuvieron a riesgo de su misma vida para poder servir al Señor en la misión que les había sido encomendada. Esta es la demanda que tú y yo tenemos. Voy a Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 y el Señor dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero amigos míos, hermanos, míos queridos no es un mandamiento simplemente lo que aparece para que la vida cristiana sea una vida de compromiso porque no es por demanda el compromiso de disposición a entregar la vida es por comunión con Cristo y voy a la carta a los filipenses capítulo 2 versículo 5 y leo estas palabras haya en vosotros también el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y de ahí en adelante viene el desarrollo de Pablo sobre la entrega de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Si él lo hizo como ejemplo de vida nosotros lo hacemos por comunión vinculante con él. Muchos creyentes están arriesgando su vida hoy para servir al Señor. Hay misioneros que están pasando por serias dificultades en la predicación del Evangelio dentro del mundo árabe y de otros lugares en donde son tremendamente perseguidos. Hay personas que sirviendo al Señor han dado su vida perdieron su vida para servir a los demás. Dios está llamándome a esta reflexión y me llama a aprender una lección. La iglesia necesita matrimonios comprometidos con el servicio. Hermanos míos queridos no se trata de ser vistos se trata de servir. Yo conozco matrimonios que dicen cuánto trabajo en la iglesia y todo el mundo ve lo que están haciendo y ellos mismos se ponen aunque no directamente por detrás se ponen en disposición de ser aplaudidos. Cuando tú estás viviendo una vida de servicio para ser visto estás errando en el servicio y estás siendo un falso delante de Dios. Escucha la Biblia por favor. Hechos capítulo 20 versículo 24 De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vuelvo a decir una frase que seguramente al menos en la iglesia estarán cansados de oírmela. La iglesia de Cristo está sobrada de grandes. Necesita siervos. Y para poder servir al Señor tengo que tener una visión clara de esta responsabilidad y de este privilegio. Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuál es el propósito de la familia en el servicio en la iglesia? Primera Corintios capítulo 15 versículo 58 Así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano y hay una seguridad en el servicio. Sirvo al Señor tengo problemas tengo dificultades tengo tengo compromisos que tengo que atender etcétera etcétera pero leo en Hebreos capítulo 6 versículo 10 porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles a hoy. Tú sirves conforme a la voluntad de Dios y Dios no olvida que ese servicio es un trabajo de amor. Finalmente debemos concluir este matrimonio que sirve que tiene conocimiento de la Biblia que tiene compromiso de servicio tiene también compromiso de comunión y notaréis que el hogar de Priscila y de Aquila estaba abierto primeramente para Pablo y luego para otros hermanos capítulo 16 del Epístolo a los Romanos versículo 5 la primera parte del versículo 5 saludad también a la iglesia de su casa ¿de casa de quién? de casa de Aquila y Priscila puedes ir a primera con indios capítulo 16 versículo 19 te vas a encontrar con lo mismo luego Priscila y Aquila no sólo servían asistían a los cultos tenían comunión con los hermanos sino que habían abierto su casa la habían puesto a disposición para que grupos de la iglesia durante la semana se reuniese en aquel lugar para ser edificado para compartir comunión y para la oración esta es una base bíblica para los grupos de conexión los cristianos se reunían en pequeños grupos por las casas durante los días de la semana el domingo se reunían todos juntos para edificación y partimiento del pan pero la edificación y la oración de la iglesia estaba centrada en los grupos del hogar no hay otra orientación para el grupo de hogar porque no hay otra orientación para la vida cristiana que la de edificar edificarse mutuamente y por supuesto testificar a otros que pudieran estar presentes del evangelio de la gracia quiero recordaros que la hospitalidad es expresión de comunión así ocurría en la primera iglesia en Jerusalén hechos capítulo 2 versículos 46 dice que se reunían por las casas y comían juntos ¿cómo? con alegría y con sencillez de corazón la comunión forma parte de la experiencia de la vida cristiana y en Hebreos capítulo 13 versículo 2 leo aquellas palabras no os olvidéis de la hospitalidad porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles casas abiertas a la comunión pero ojo no son casas abiertas a comentarios díscolos sino a comentarios edificantes los creyentes se reúnen en la casa para ser edificados y para orar voy a dejar ahí que cada uno de nosotros reflexionemos sobre toda esta serie que el Señor puso delante de nosotros y quiero recordaros cuatro grandes necesidades a la hora de terminar primero matrimonios cristianos familias cristianas necesitamos volver a la Biblia segundo necesitamos un encuentro personal con Jesús porque Jesús es el único modelo de vida cristiana tercero necesitamos un espíritu de servicio que entendamos que ser siervo es lo más grande en la iglesia y dejemos la vanagloria y las categorías para aquellos que no entienden el servicio y buscan en el servicio su gloria personal por último necesitamos una vida de comunión la estás practicando suspendemos nuestras reuniones de grupos de conexión ahora en verano hasta la llegada del otoño dedica tiempo este verano para estudiar la Biblia con la familia para orar y para disponerte a servir en la congregación en la cual el Señor te ha colocado para tu bendición y para gloria de su nombre